En principio, los locales, las discotecas, son locales privados de acceso público. En principio, tampoco no hay ninguna norma legal que impida que un portero de discoteca pueda hacer un caché o un registro superficial para comprobar, para asegurarles la máxima posibilidad, en la medida de las posibilidades, la seguridad de las personas que están allí y, por tanto, pueden hacerlo. Siempre que sean registros superficiales, corporales, lo que siempre debe respetarse es la intimidad de las personas. Por lo tanto, no cabrían ni... Tiene que haber presidido una proporcionalidad a ese caché. No cabrían registros integrales, registros que pudieran afectar a derechos de la intimidad de las personas. En cualquier caso, a las mujeres lo deberían hacer, vigilantes que fueran mujeres y a los hombres hombres. Así que les exige cursos de especialización, por lo menos, para poder manejar aparatos de detección de metales con rayos X. Tener una navaja en sí, una navaja en sí no es un arma prohibida. El reglamento de armas lo que establece es que son prohibidas las navajas que tienen una hoja superior, desde el mango hasta el final de la hoja, de superior a 11 centímetros. A partir de ahí, estaríamos ante un arma prohibida. Ahora bien, no en cualquier circunstancia se puede llevar una navaja. Y ahí ahora está la Ley de Seguridad Ciudadana, la RIVARRA 4.2015, que sí establece que portar, exhibir o hacer uso de una navaja esté prohibida o no, según las circunstancias, puede dar lugar a sanciones si se está haciendo en un lugar no habilitado para ir. Es decir, no es lo mismo llevar una navaja al monte para pelar una manzana o una naranja que tenerla en una discoteca o en una discusión en la calle. Entonces, tener la navaja en una discusión en la calle podría suponer, independientemente de que supere el máximo legal permitido, una sanción de la RIVARRA 4.2015, de la ley de seguridad ciudadana, que podría ir de los 600 a los 10.400 euros, y tenerla en el monte no supondría nada. Es un acto penalmente o administrativamente inocuo. Y tener una navaja o un cuchillo con una alfa superior a 11 centímetros podría ser un delito de tener 100% de armas.